Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, en primer lugar, quise agradecer al señor Rodríguez sus explicaciones, aunque, sinceramente, no me han convencido. Por varias cosas. En primer lugar, usted ha empezado diciendo que hay que analizar cuál es la causa de los impagos. He hablado de la crisis. Pero la crisis aquí, especialmente en el Estado español, no es ajena al comportamiento del sistema financiero y a la relajación que han tenido a lo largo de un montón de años en relación al tema de las hipotecas. Los bajos tipos de interés que hacían que muchísima gente pidiera créditos y las entidades financieras se los concedieran muy por encima del valor de la propia vivienda. Porque se decía que no sale más barato pagar la cuota mensual que dar un alquiler y, al final, vamos a tener una vivienda en propiedad. Esto era un sentido general bastante importante. Esto, en gran parte, estaba incentivado por las propiedades de entidades financieras. En lugar de analizar cómo debían haber hecho los riesgos de una forma razonable, en lugar de ello lo que hacían era, efectivamente, conceder hipotecas por encima del precio de la vivienda. De ahí que, al darse la vuelta al mercado, es cuando se encuentran con el problema que actualmente estamos. Y con el problema de que, por ejemplo, ya que estamos hablando de la acción en pago, la acción en pago sería un problema. Porque, si el mercado hubiera seguido subiendo, la acción en pago más que un problema hubiera sido un chollo para la entidad financiera. Entonces, es porque la entidad financiera no era lo suficientemente prudente para pensar que los mercados, lo mismo que suben, bajan y lo mismo que bajan, suben. Esto que el ciudadano también lo sabe, pues las entidades financieras lo tenían que saber con más motivo. Quiero decirle que hay la responsabilidad en este sentido. Y, por lo tanto, las responsabilidades han estado seguramente en todos. Pero las entidades financieras no han sido ajenas a ello. Si aceptáramos la hipótesis de que la crisis es la responsable y que nada ha tenido que ver en la crisis el comportamiento de las entidades financieras, llegaríamos también a la conclusión de que de esta crisis tenemos que salir haciendo todos un esfuerzo y poniendo todos de nuestra parte. Y tampoco se podrían de ese esfuerzo escapar las entidades financieras. Sea como fuere, el real decreto que se está tramitando actualmente como proyecto de ley es un proyecto realmente de mínimos. Es un proyecto que afecta a poquísima gente. Es un decreto que, en nuestra opinión, y lo hemos dicho en varios debates en esta Cámara, apenas sirve para solucionar los problemas de muchísima gente que tiene problemas efectivos y muy profundos, para hacer frente a la hipoteca y, al final, para conservar su propia vivienda. Yo entiendo que la asociación de banca no quiera aceptar mayores cambios que los que están en el propio decreto. Porque cualquier añadido a este decreto, que espero que sean bastantes cosas a lo largo del proceso de enmiendas, efectivamente iría seguramente en detrimento de la cuenta de resultados. Pero entienda, yo le entiendo a usted que es una entidad financiera, pero entienda que en la política nuestra posición sea diferente. Es decir, los ciudadanos efectivamente con problemas esperan soluciones. Y es muy difícil decir al conjunto de los ciudadanos que todos estamos haciendo un esfuerzo para que las entidades financieras se saneen, y le estamos dando dinero público para ello. Y, en cambio, no afrontemos desde la política las soluciones más urgentes de la gente que tiene menos recursos y que se puede ver privada de la vivienda, que es su bien más preciado. Creo que esto, políticamente, es impresentable. Al igual que yo, usted lo entiende en la cuenta de resultados, creo que usted, políticamente, puede entender lo que yo lo estoy planteando. De todas formas, yo creo que usted se ha visto un poco obligado a decir, bueno, ya que estamos aquí debatiendo sobre qué cosas se pueden incorporar a este proyecto, nos ha dicho que se puede, seguramente, ampliar los umbrales que contempla el decreto. A mí, sinceramente, el decreto, bueno, que se está tramitando como proyecto, me parece que tiene unos umbrales relativamente o bastante impresentables. Y sí me gustaría, si usted plantea, que se pueden modificar esos umbrales, en qué sentido y con qué intensidad, suponiendo que lo que usted vaya a plantear sean aquellos umbrales que entiende que las entidades financieras pueden encajar estos cambios sin, digamos, sin alterar sustancialmente el modus vivendi de las entidades financieras. Por eso, me gustaría saber hasta qué límite estarían dispuestos ustedes a modificar estos umbrales. Nada más y muchas gracias.